Así, tenemos que a pesar de las prácticas dilatorias de Claudia Rivera Vivanco para retrasar la salida de Gonzalo Juárez, gracias a las autoridades federales que en cuatro ocasiones han fallado a nuestro favor, dos sentencias de amparo y dos revisiones, la llegada de Susana Vidal como nuestra próxima dirigente es inminente, compañeros.